amigos cómo están oigan vamos a mostrar el nuevo detector de materiales de la marca maquita última generación está el especialista juan el buen juan carlos que ya ha estado por acá con nosotros y era necesario que él nos diera la explicación así es que pongan atención porque tiene mucha tecnología muchos beneficios este detector de materiales mi querido juan carlos cómo andas buenos días oye producto nuevo totalmente producto nuevo es un detector de materiales pero bueno detecta obviamente los materiales más convencionales pero me han dicho que este tipo de detector tiene otro tipo de características que nos vas a hacer favor de explicar aquí tenemos un pequeño muro para pasar a este escáner de pared pertenece a la familia de 18 volts batería de 18 volts como lo podemos observar y inclusive tiene unas pequeñas ruedas para que nos ayude a hacer el escaneo muchísimo más fácil tiene hasta sus rines deportivos para que nos sirva para hacer el escaneo óptimo en la pared aquí tenemos un pequeño muro simulado dejamos la parte de arriba acrílico o transparente para que podamos observar los tipos de materiales que puede detectar como es varilla tubo de cobre tubos de pvc o inclusive el tubo del conduit que se reforzamos para las instalaciones eléctricas en los diferentes tipos de paredes con las paredes más comunes que nos encontramos en la construcción como es el panel de cemento ladrillo o ladrillo hueco y concreto sólido con este escáner podemos detectar inclusive materiales en una profundidad de hasta 7 centímetros ok perdón a inclusive hasta más perdón voy a corregir hasta 7 pulgadas eso es su capacidad máxima son 7 pulgadas que podemos nosotros detectar una varilla una tubería o inclusive también líneas vivas lo que es un cable de cable eléctrico que tenga energía eléctrica esto para que cuando nosotros llegamos a perforar a cortar o hacer alguna instalación de algún sistema de fijación algún paquete no lleguemos a dañar una tubería de gas una tubería de agua una tubería de cualquier tipo de desagüe etcétera o alguna algún cable de corriente eléctrica porque tiene varias funciones aquí vamos a ya está el display tiene un display de 4 pulgadas en el cual yo puedo seleccionar una detección única en caso de que sea una línea sencilla de agua que sea en un baño una instalación eléctrica y multi detección ya de aquí yo hago el cambio y vamos a seleccionar multi detección ahí yo voy a seleccionar el material o el que más se adecue a la aplicación que voy a hacer por ejemplo tenemos hormigón seco o concreto seco concreto húmedo también se puede hacer en concreto húmedo de que a veces en la construcción nos llegamos a encontrar con este tipo de material material húmedo lo que son cabiques o ya también puede ser muros falsos muros huecos y ahí esta es una vista de radar la cual la vamos a ver un poquito más adelante más adelante vamos a iniciar con con cabique que aquí es lo que vamos a simular le damos enter aquí vamos a colocar el láser antes de que iniciemos el escaneo vamos a ver que tiene un láser para que para que nosotros podamos hacer nuestro marcador y nosotros podemos hacer un mapeo en general de la zona que ya escaneamos y también una luz led para que podamos localizar las marcas que hice lo vamos a colocar en el muro como bien lo vimos la ruedita nos va a ayudar a hacer el escaneo muchísimo más fácil y ahí vamos a empezar a hacer el escaneo y nos va a empezar a marcar la pantalla el mapeo que estamos haciendo del material ya que hice la primera pasado escaneo de la pared voy a empezar a regresar de esa manera yo ya hice mi primer escaneo voy a bajar aquí ya vemos que me marcó la primera fase del escaneo ahora vamos a la segunda fase ya me marcó la segunda fase o segundo escaneo y ahora nos vamos a la tercera parte de igual manera lo regresamos esta es una vista tipo radar donde nosotros observemos los picos o la curva la parte más oscura ahí es donde nos va a marcar el tipo de material que nosotros o que existe alguna varilla exista algún tubo etcétera inclusive nos marca 5 milímetros la profundidad a la que se encuentra el material esa es una de las de las bases de este escáner ahora vamos a cambiar el modo lo vamos a regresar igual en multidetección y vamos a hacer un mapeo en otra de las funciones que tenemos que es hormigón seco y vamos a hacer el mapeo nuevamente ahí ya marcó un pequeño punto por ejemplo una de las varillas y voy a hacer el regreso ahí vamos a escuchar un pitido por ejemplo aquí nos está marcando este tubo que está aquí justo en el centro del material tal vez hay mucha gente tenemos mucho público aquí alrededor a lo mejor no se escucha la alarma pero ahí podemos localizar la parte central de la varilla del tubo etcétera con una señal auditiva la cual podemos aumentar o disminuir el volumen y ahí estamos nosotros localizando el material que se encuentra voy a ir regresando igual de igual manera aquí tenemos que está detectando otra tubería igual de tamaño mayor y está con la alerta inclusive me marca a qué profundidad a veces se encuentran los materiales 13 centímetros ok lo que es la profundidad vamos a hacer ahora la segunda fase del escaneo a veces es necesario hacerlo de manera lenta para que tenga mayor precisión el escaneo ya que terminé de hacer el escaneo vuelvo a regresar en la misma parte y ahí como lo podemos ver detecta y nos vamos a la tercera parte cada de que nos marca una varilla o algo se van a ver esos pequeños puntos de color amarillo yo al hacer al regresar el escaneo es cuando me empieza a marcar la alerta de que ahí se encuentra mi varilla ahí se encuentra el tubo como que está reafirmando está reafirmando exactamente ya que terminamos de hacer el escaneo como lo vamos a ver ahora levanto mi escaneo y aquí me va a marcar donde se encuentra nuestro material aquí nosotros vamos a poder detectar hay una varilla, hay una varilla, hay una varilla o un tubo y nos va a marcar la que profundidad se encuentra este material es algo muy práctico para la gente que hace todo tipo de instalaciones que va a meter sistemas de anclaje que quiere inclusive hacer alguna perforación y lo que quiere es evitar dañar alguna tubería de agua, de gas evitar algún electroshock porque perfora y se encuentra con un cable eléctrico y entonces como lo podemos ver es muy muy práctico oye mencionabas ahorita una tubería de agua entonces ¿detecta agua? más que nada detecta la tubería detecta la tubería en los materiales más comunes que puede ser PVC, CNPVC o tubería de cobre ok ahora nos vamos a ir al menú para que sea lo puedan ver los compañeros que están viendo el video nosotros podemos modificar la luz podemos activarla o desactivarla podemos también hacer el láser lo podemos cancelar, lo podemos activar o desactivar a lo mejor estamos en un lugar donde hay mucha iluminación y no es necesario yo lo puedo desactivar el láser o lo puedo activar ahí como lo podemos observar se activa o se desactiva el láser yo también puedo lo que es la señal auditiva la puedo aumentar o puedo disminuir el volumen, el brillo podemos hacer que se apague también poner una especie de suspensión para que nos dure más la batería o podemos poner un temporizador para que se apague después de cierto tiempo o unos 10 minutos lo programamos para que se apague y también nuestra batería nos rinda para todo el día podemos seleccionar la batería como ya lo vemos es batería de 18 volts aquí nos marca y podemos también manejarla en unidades ya sean centímetros, en pulgadas decimales o en pulgadas fraccionales todo para su mayor comodidad en la operación amigos ahí quedó el video le damos un saludo también por acá ahí está con el mentira ya están todos los amigos de Makita ahí está el rover y gracias gracias nos vemos en el próximo video gracias Yuga también por la explicación y bueno pues Makita va a seguir sacando productos nuevos vamos enfocados a 40 volts así es que vayan checando todas las actualizaciones de los equipos de Makita gracias nos vemos gracias 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 gracias